Que me dicen las muchachas, ya llegó mi cámara, nadie va contando Los de colores, los de colores, los de colores De colores que en el mar andan nadando Se arruman como un topo a la sola Que van pasando y van pasando A ella le gusta, a ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas Hoy tú andas con un animal A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari A ella le gusta Todos miran como bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo A ella le gusta Sola conmigo A ella le gusta Vente conmigo A ella le gusta Cuando suena el sol when a alguien cuando suena el sol Oye, papo Vamo' con mis amigas para el par原 Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí Al tsunami, we be Así o que me gusta You know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Que me gusta You know I like it went too freco Me llamo princesa, voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta Baila pa' mí A ella le gusta Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas con un animal Mami, mami, con tu party Este party es un safari Todos miran cómo bailas Hoy tú andas Baila pa' mí Vente conmigo Así o que me gusta Sola conmigo Vente conmigo Así o que me gusta Sola conmigo Vente conmigo Así o que me gusta Más sola conmigo Vente conmigo Así o que me gusta Más sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí Y ese instinto salva aquel que me gusta Cuando se pone de parda que empiezo a mirarla en la tela Me raca y seguimos aquí Oye papá, vamos con mis amigas para el pájaro Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí al tsunami Oye papá, vamos conmigo Así o que me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho Que me gusta You know I like it when to freco Me llamo princesa Voy a coger provecho A ella le gusta A ella le gusta Pa' mi mami A ella le gusta A mí me gusta A ella le gusta A mí me gusta ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.